Así te gusta lavar Bueno pues, buenos días, buenos días a todos mis queridos suscriptores Acá dándole gracias a Dios por un día más de vida Que Dios nos ha regalado Mi hermana se fue pues a lavar a la lavandería Como pueden ver, ahí está ella lavando Y luego pues Katie tiene que irse también para la lavandería Sí, ya que ayer cayó una gran tormenta Sí, ayer estuvo lloviendo bien fuerte Yo lavando y la ver allá en la tortillería, echando tortillas Allá está Vaya Allá está, les van a enseñar a palmiar Es bueno que les enseñen a palmiar desde chiquita Para que vayan aprendiendo a moler Ya pues mi sobrina se fue, ¿verdad? Lo que es a la tortillería aprender a moler Desde chiquita hay que enseñarle Que la patina se fue, ¿verdad? Que la patina se fue, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Mi hermana va para lo que es el tendedero a tender la ropa ¿verdad? espero que le guste este bonito contenido y le den like ¡Gracias! ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!